Pero no, no, no. ¿Pero se puede aprender, Ángela, a cantar? Sí, lo hablábamos el otro día con Cintia. Porque otro jurado decía, no se puede, el que no canta, no canta. A ver, hay gente que nace con un don y eso es una vida, hay muchos dones. Como uno canta. Y se puede aprender, claro que sí. Yo le digo a Cintia que tiene que estudiar, tiene que estudiar. Bueno, Cintia tiene condiciones, porque lo que hizo era más que digno. Digo, a mí, varias... Yo creo que también tiene que ver que los artistas somos bastante multifacéticos con el arte. No pegaron una nota. ¿Cómo? Digo, otras que se vendieron como cantantes en el cantando, no pegaron nunca una nota. Sí, he visto cosas, he visto, pero... ¿Cosas? Sí, sí, cosas. Deben estar mandando besitos todos ellos, Ángela. Sí, no quiero decir Esmeralda, por ejemplo, pero bueno, claro, era espantoso lo que hacía. Y un cachete, por ejemplo, que era espantoso también, aprendió a cantar. Aprendió un montón. Pero él siempre fue honesto. Sí. Con lo que... Yo creo que hay un entrenamiento vocal que se puede tener y una educación vocal que uno pueda aprender. Sí. Y después hay un color de la voz que se tiene o no se tiene. Exacto. Como aquel que es carismático y es carismático. La capacidad de transmitir. Claro. ¡Gracias!